Bien. Bien jóvenes, buenos días. Entonces vamos a empezar ahora un tema nuevo que se llama ajuste de curvas. Para ello hemos cambiado de libro por un momentito. Un libro que nos va a servir de apoyo también en estos temas es el libro de Nieves. Este libro de Nieves lo pueden conseguir también en la misma dirección donde conseguimos este libro anterior. Este libro es el siguiente. Métodos numéricos aplicados a la ingeniería de Antonio Nieves Hurtado. Es la cuarta edición. Es también un muy buen libro que también nos va a ayudar. Así que notarán por favor el tema del libro. Si es que ya lo notaron para poder empezar, por favor. Métodos numéricos aplicados a la ingeniería Antonio Nieves. ¿Ya? ¿Ya lo notaron? Espero que ya lo hayan notado. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? En estas primeras clases nomás. Pero solamente es el apoyo nomás que es rápido. Bien, entonces vamos a ver lo que se refiere a la aproximación funcional. Bueno, aún nos decimos aproximaciones, ajuste de curvas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a verlo como ajuste de curvas. Si ustedes se fijan en esta imagen, en esta imagen, vamos nosotros a tener algo interesante aquí. Nosotros tenemos estos puntos, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3. Estos datos realmente están dados en forma tabular. Es decir, vamos a encontrar los datos que son de tipo experimental. A lo mejor nosotros en alguna situación tenemos que necesitariamente ocupar datos. Entonces tenemos datos en x y en f de x. A través de una investigación nosotros encontramos datos y estos datos dadas en forma tabular internamente está ocultando una función f de x desconocida. Esa función f de x desconocida la vamos nosotros a aproximar a través de un polinomio de grado n. Esa aproximación de grado n es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, estos datos que están aquí, yo aquí los he dibujado, por ejemplo, x1, f de x1, y los datos son justamente los que están aquí en círculo redondito. Ahora, existen varias técnicas para poder encontrar una curva que me represente la función f de x a través de un polinomio. Hay varias técnicas. Entre las técnicas más descansados son, por ejemplo, la primera que va por las líneas punteadas. Las líneas punteadas en realidad es una técnica que va acomodándose por los puntos. Y la otra técnica, en cambio, es aquella que va entre los puntos. Entonces, ustedes me van a decir cuál de ellas es la mejor. Pues, ambas son buenas, dependiendo del tipo, de la naturaleza de los datos que vayamos a manejar. Sí. Existe también la posibilidad que muchas veces nosotros queremos encontrar, evaluar una función, pero la función es muy difícil de interpretarla. Entonces, para ello podemos sacar puntos. Digamos, por ejemplo, que yo tuviera el logaritmo natural. Y, de hecho, vamos a hacer un ejercicio con logaritmo natural de x. Entonces, yo puedo darle valores a x y encontrar el valor en f de x. Y, con esto, habré formado puntos. Y estos puntos, en estos puntos, yo puedo aproximar a esa función con logaritmo natural de x. También podría ser eso. Pero, por lo general, los puntos que están dados en forma tabular, se debe a experimentos, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, me voy a ir un ratito a mi cuaderno. Ojalá me puedan ver, por favor, mi cuaderno. ¿Sí lo pueden ver, no es cierto? ¿Me confirman, por favor, si pueden verme en mi cuaderno? Sí, pero veo que se ve un poco gorroso. Un poquito gorroso. Bueno, pero sí se me entiende, ¿verdad? Sí, algo así se distingue. Sí, creo que hay un poquito de problema en la red. Vamos a bajarle un poquito más a esto. Ahí, tal vez. Ahí está mejor. Ya. Miren, por ejemplo, hablemos de los censos. Los censos de población y vivienda que se hace cada 10 años. El último censo que quedó pendiente es el de ahora, en el año 2020. Este censo, teníamos datos, por ejemplo, lo hablemos de los habitantes. Exactamente nosotros no sabemos cuántos somos en el 2020. Los últimos datos que tenemos es en el 2010. En el 2010, creo que fuimos 16 millones. Estos serían los años, y estos serían los millones, 16 millones. En el 2000, creo que éramos 11 millones. Y en 1990, alrededor de 8 millones. Entonces, fíjense que estos datos los maneja el INE. Pero nosotros no tenemos datos, por ejemplo, si alguien hace una investigación. Primero, no tenemos datos del año 2020. Nos faltó. Ahora, por la pandemia, no se pudo hacer nada de esto. Esto es un interrogante que todavía tenemos que contestarla. Pero si alguien, por ejemplo, necesita datos para una investigación. Vamos a suponer que ustedes están haciendo una investigación. Y necesitan datos de los habitantes del año 2015. Vamos al INEG, y efectivamente aquí tampoco sabemos cuántos somos. Entonces, es aquí donde entra la aproximación funcional, o el ajuste de curvas. Porque antes de saber el ajuste de curvas matemáticamente, yo recuerdo que, por ejemplo, en el colegio, queríamos un dato y no lo teníamos, hacíamos una regla de tres. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. ¿Cómo funciona la regla de tres? Yo decía, si en el 2010 fuimos 16 millones, en el 2020, X. Entonces, yo despejaba X y multiplicaba los 16 millones por el año 2020, y eso dividimos por el año 2010. Entonces, esa cantidad me decía cuántos habitantes iban a suceder en el 2020. Pero este procedimiento es malo, no nos sirve esto. Lo que nos sirve a nosotros es, a partir de estos datos, aquí dentro de estos datos, está una función oculta. Oculta. Oculta una función. Esa función, que la vamos a llamar f de X, en realidad va a permanecer desconocida. Esa función va a ser desconocida. En realidad no la vamos a conocer. Lo único que podemos hacer es encontrar, con estos puntos, un polinomio de grado N. Y teniendo el polinomio de grado N, entonces yo puedo encontrar para el año 2015, para el año 2020, para el año 2040, o también hacia atrás, para 1980, o si no, en este caso, como les estaba diciendo, también en el año 2015. Entonces, existen varias técnicas para poder hacer esto. Si yo sigo con el mismo ejemplo, le voy a poner aquí, por ejemplo, que en el eje de X, ah, otra cosa. Hay que nosotros en presente lo siguiente, aprender a identificar qué depende de esto. En este caso, ¿qué será X y qué será Y? Estoy relacionando habitantes, y años. ¿Qué depende de qué? ¿Los habitantes en función de los años? ¿O los años en función de los habitantes? ¿Cuál es la función válida aquí? Si alguien me ayuda, por favor. ¿Qué piensan ustedes, por favor? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué piensan ustedes, por favor? ¿Qué depende de qué? ¿Me ayudan, por favor? ¿Alguien opine, por favor? ¿Alguien opine, por favor? Es muy importante saber la relación de la función para poder entender cómo encontrar la curva. En este caso, ¿Qué depende de qué? ¿Habitantes en función de los años? ¿O los años en función de los habitantes? ¿Qué dicen ustedes? Opinemos, por favor. Dije la primera. Claro. Porque está bien. Esta es la correcta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar un polinomio para el año 2020, obviamente voy a tener los años, en este caso, en X. Voy a suponer que el polinomio es A0, más A1X, más A2X al cuadrado. Estos términos son los que tengo que encontrar, pero la variable independiente, en este caso, es X. Entonces sería, aquí serían los habitantes, y aquí serían los años. A0, ok. Entonces, no estaría mal si hubiésemos hecho habitantes en función, años en función de habitantes. Entonces, esta no funciona, por favor. Entonces, yo voy a graficar con los puntos que tengo. Voy, voy adentro. Siga, voy adentro. Vaya la casa. Rápido, rápido. Bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1990 aquí. Voy a poner por aquí 2000, por aquí 2010 y por aquí 2020. Estos serían los que están en X. Y los habitantes, le voy a poner aquí 8 millones, sería el punto este. En 11 estaría el año 2000, en 16, el año 2010 y en el año 2020 no sabemos. Entonces, yo aquí tengo tres puntos conocidos. Estos tres puntos conocidos son estos. Entonces, la primera técnica me dice que esto pase entre los puntos. y la otra técnica en cambio me dice que pase entre los puntos. Estas dos técnicas van a ser la diferencia entre la precisión del polinomio que encontremos. Esa sería la primera consideración. Entonces, la primera técnica que vamos a tratar es aquella técnica que pase por los puntos. Entonces, la primera técnica que vamos a hacer es la aproximación simple, se llama. La primera técnica. La segunda la vamos a conocer como Lagrange y la tercera la de Newton. Y en cambio, la otra técnica que pasa entre los puntos se llama los mínimos cuadrados. Entonces, vamos a ver cuatro técnicas definitivas. sería la primera, la segunda, la tercera y esta al final le vamos a ver los mínimos cuadrados. Ahora, si ustedes me preguntan ¿Cuándo hacemos la primera y cuándo hacemos la segunda? Es simple la respuesta. La respuesta es que hacemos la primera que pase por los puntos es cuando los puntos que tenemos son casi seguros. En este caso como los censos y hacemos una técnica de la línea roja de los mínimos cuadrados cuando tenemos puntos que no son exactos. Ahí aplicamos la técnica de los mínimos cuadrados. Ya. Otra cosa más. Con las primeras técnicas nosotros estamos condicionados a algunas tenemos algunas restricciones. Como por ejemplo aquí. si yo tengo tres puntos como máximo puedo encontrar un polinomio de grado dos. Esto no sucede con los mínimos cuadrados. Y algunas consideraciones adicionales que vamos a estar viendo en el transcurso de presentación de lo que he preparado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta por favor antes de seguir me dicen Si no hay preguntas entonces podemos empezar. Bien. Entonces yo les decía ¿Quieres explicado este gráfico qué es lo que vamos a hacer en los próximos días en nuestras clases de métodos numéricos? Entonces vamos a empezar. Aquí yo les estoy diciendo que nosotros tenemos datos en forma tabular y aquí oculto está una función f de x que no sabemos cuál es. Que esa función f de x desconocida se representa mediante datos que están en forma tabular en este caso en x y en y. ¿Ya? Pero para aproximar a esta función desconocida el único chance que tenemos es hacerlo a través de un polinomio y este polinomio en este caso con la técnica de aproximación funcional simple va a tomar esa forma. vamos a partir nosotros tomando a cero más a uno x más a dos x al cuadrado más a tres x al cubo hasta más a x a n x a la n como les dije este polinomio va a estar restringido por el número de puntos que tengamos porque si yo quiero un polinomio de grado tres tengo que tener cuatro puntos si quiero encontrar un polinomio de grado cuatro tengo que tener cinco puntos y así sucesivamente entonces lo que les decía hay dos criterios para poder encontrar este famoso polinomio que se me aproxime a la función desconocida que en este caso sería el ajuste exacto en este caso que vamos a encontrar una función polinomial que pase por los puntos de la tabla en este caso la que pasa por los puntos de la tabla es la curva que está en líneas punteadas y la otra técnica que es mucho más avanzada y mucho más precisa y que por lo general la vamos al final a ver que es la mejor que sería la técnica de los mínimos al cuadrado aquí consiste en hallar un polinomio que pase entre los puntos y que satisfaga la condición de minimizar la suma de las desviaciones estándares elevadas al cuadrado es decir que se cumpla que la sumatoria de las distancias x y al cuadrado sea el mínimo esa sería la segunda técnica que la vamos a ver en la segunda parte si ustedes se dan cuenta aquí hay una distancia entre el punto real y el punto de la curva en todas hay una distancia entre el punto real y el punto de la curva estas distancias que en este caso es la distancia cero la distancia uno la distancia dos la distancia tres las vamos a minimizar y esta pero a estas distancias las voy a elevar al cuadrado porque no me importa si están sobre el punto o debajo del punto a mí lo que me interesa son las distancias que existen entre la curva y los puntos estas las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar y esta suma tiene que ser la mínima esta sería la segunda técnica que vamos a ver la segunda parte en nuestro curso que sería la técnica de los mínimos cuadrados y con la técnica de los mínimos cuadrados es lo que yo hice aquí en OCAD por ejemplo cuando yo hago los contagios de COVID en la provincia de Loja yo tengo aquí un poco de puntos que voy tomando desde que inició desde creo que es el 9 de abril hasta el día de ayer 29 de noviembre entonces yo aquí aplico la regresión lineal con los mínimos cuadrados que tengo aquí yo listo también este aplico Gauss-Jordan para resolver el sistema y con eso puedo encontrar una rutina que me permita graficar los avances del COVID entonces yo por ejemplo aquí proyecto para 15 días entonces más o menos dentro de 15 días como más o menos estará el contagio del COVID en la provincia de Loja entonces yo puedo graficarla nos esperamos un segundito allá no está activada la función regresión lineal primero voy a activar el PKG simbólic ejecuto regresión lineal cambiamos de directorio voy a la rutina principal y ejecuto entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros y es posible que hagamos un trabajo final sobre esto vamos a hacer un trabajo final sobre usando la aproximación polinomial a través de los mínimos cuadrados bueno aquí me espera para dar unos puntos que yo le pongo aquí unas las etiquetas entonces miren hasta aquí es el 29 de 29 de noviembre pero yo me 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 voy a calcular hasta el 15 de febrero este punto estos puntos yo me voy a calcular entonces yo puedo hacer un zoom me voy a ir aquí por ejemplo ya con los contagios y voy a hacer hasta aquí tengo 29 de 29 de noviembre hasta aquí está el 29 de noviembre y el pedazo de curva que yo le grafico es hasta el 15 de diciembre eso quiere decir que hasta el 15 de diciembre los contagios en loja tendremos más o menos con el 33.31% y aquí también podemos aplicar un poquito de estadística para decir qué grado de certeza es lo que les estoy diciendo aquí tengo 66.20 las personas que se van a recuperar y más abajito yo tengo en cambio en cambio cómo estaremos en los contagios activos más o menos estarán por 190 y los fallecimientos por 302 entonces eso es lo que me permite hacer a mí la aproximación polinomial en este caso aplicando la técnica de los mínimos cuadrados bien alguna pregunta tal vez por favor si no continuamos ya entonces ese sería yo apliqué mi sutina a través de los mínimos cuadrados aplicando con los mínimos cuadrados también puedo aplicar un poquito de estadística para ver el grado de incertidumbre bien entonces avanzamos entonces vamos a centrarnos en la primera parte vamos a usar el ajuste exacto el ajuste exacto ya dijimos que es aquel ajuste que va por los puntos entonces cuando la información que está aquí en las tablas de que se dispone es aproximada si se recomienda el ajuste exacto es muy aproximada y si la información que está aquí en las tablas tiene errores muy considerables como aquellos como los datos experimentales en el caso de lo que yo estoy haciendo de los de los contagios en loja aquí cuando los datos son tienen muchos errores entonces no tiene caso que pase por esos puntos sino que pase a través de los puntos entonces aquí usamos los mínimos cuadrados ok entonces obteniendo ya un polinomio que es nuestro objetivo de aproximación que nos represente la función f de x desconocida entonces con este ya podemos nosotros usarlo para obtener puntos adicionales que pueden ser puntos internos o fuera de los puntos internos o fuera de los puntos cuando los hacemos tomando un polinomio y queremos encontrar un punto interno estamos haciendo una interpolación y cuando estamos haciendo fuera de los puntos de la tabla que tenemos entonces estamos haciendo una extrapolación entonces veamos nuestro primer método que se llama la aproximación polinomial simple en la que hemos tomado una tablita de datos experimentales que está relacionando la temperatura con la atmósfera que aquí me representa la temperatura de ebullición de la acetona a diferentes presiones en este caso a temperatura de 56.5 a una presión de 103 temperados de temperatura 5 a 181 de 20 y 214.5 de 40 ahora les pregunto antes de empezar a ver el primer polinomio aquí la relación entre funciones está entre presión a temperatura o temperatura a presión cuál es la válida pregunto presión a temperatura sería temperatura a presión exacto hay que ver esto sería temperatura a presión ¿sí? porque la temperatura de la acetona va a subir a bajar dependiendo de la presión entonces esta es la válida cuando yo hago esto entonces inmediatamente sé que B va a ser X y T va a ser Y estamos ya entonces con esa consideración podemos avanzar porque esto es muy importante saber efectivamente de dónde está la relación de la función entonces por ejemplo aquí en esta tabla que está por ejemplo tengo apresiones de 1 tengo apresiones de 5 de 20 y de 40 ¿qué pasaría si yo por ejemplo necesito la temperatura de la acetona cuando la ponga a 2 grados de presión a 2 atmósferas de presión perdón ¿cuánto será el valor de la temperatura? esa sería la pregunta y es como preguntarles así en el examen supongamos que vamos a calcular la temperatura de la acetona a 2 atmósferas de presión entonces gráficamente la tengo ahí ahora vamos a empezar nuestra aproximación polinomial simple primero encontrando un polinomio de grado 1 el grado 1 sabemos que es la línea recta ya la línea recta efectivamente tiene esta forma en este caso el polinomio de x será igual a 0 más a 1 x como yo ya les dije para poder obtener un polinomio de grado 1 necesito dos puntos ya para obtener un polinomio de grado 2 tres puntos para obtener un polinomio de grado 3 cuatro puntos y así sucesivamente como vamos a empezar nuestro estudio con un polinomio de grado 1 entonces vamos a emplear dos puntos este polinomio por ejemplo va a tener esta forma y con eso yo voy a tratar de encoger aquí dos puntos pero como me está pidiendo atmósferas de presión lo más lógico es tomar esos dos puntos en el sentido de que esté relacionado con los puntos entonces yo voy a tomar aquí por ejemplo el punto 0 y el punto 1 ¿por qué? porque aquí está metido el dato que me falta si yo quisiera por ejemplo encontrar a 7 atmósferas entonces tendría que tomar el punto 1 y el punto 2 si quisiera encontrar a 30 atmósferas la temperatura cuando la presión sea a 30 atmósferas tendría que tomar el punto 2 y el punto 3 en este caso como se está pidiendo de 2 yo voy a tomar el punto 0 y el punto 1 para poder formar nuestro polinomio entonces aquí el centro de este método es formar un sistema de ecuaciones lineales como vamos a ver a continuación si yo quiero resolver este problema sé que la presión de 2 está entre el punto 1 y el punto 0 y el punto 1 es decir entre 1 y 5 atmósferas vamos a encontrar nosotros un polinomio de esta forma que genere un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas eso quiere decir en este caso p de x lo voy a considerar en este caso al f al f de x va a ser igual a 0 que va a ser desconocido porque es lo que quiero encontrar a 1 también es desconocido que es lo que tengo que encontrar pero si tengo x x está aquí este sería el x y este sería en cambio el f de x ya entonces empezamos como voy a encontrar un polinomio de grado 1 repito necesito dos puntos esos dos puntos me van a generar un sistema de ecuaciones de 2 por 2 entonces empiezo primer punto f de x 56.5 igual a a 0 desconozco más a 1 por x pero x vale 1 he formado mi primer sistema de ecuaciones ya segunda ecuación f de x 113 está aquí a 0 desconozco más a 1 por x pero x vale 5 entonces he formado mi sistema de ecuaciones lineales en ese caso de 2 por 2 y con eso resuelvo fíjense que estas constantes aquí se convierten en variables porque después de resolver este sistema yo voy a saber cuánto vale a 0 y cuánto vale a 1 y aquí aplicamos lo que ya sabemos lo que nosotros aprendimos métodos de solución de ecuaciones lineales en ese caso puedo usar la inversa puedo usar Gauss-Jordan puede usar determinantes etcétera etcétera entonces aquí el único problemita que tenemos es resolver este sistema de ecuaciones pero nosotros le vamos a pedir a Octav que nos ayude a resolver este sistema de ecuaciones con lo que ya sabemos entonces nos vamos a Octav por favor estamos todos en Octav me confirman por favor hola estamos en Octav muy bien entonces yo voy a poner mi matriz de coeficientes en M y digo A0 tiene como coeficiente 1 mismo y A1 tiene como coeficiente también 1 voy a la siguiente línea a la siguiente ecuación coeficiente de A0 1 mismo y coeficiente de A1 5 he formado mi primer mi primera matriz con los coeficientes si le ven ahora voy a poner los términos independientes los términos independientes van a ser 56.5 la primera fila y 113 la segunda fila ahora yo puedo resolver con los rutinas que tenemos o también puedo decirle a Octav que me ayude resolviendo esto internamente Octav mismo entonces yo puedo ponerle M backslash B y con esto resuelvo el sistema y miren he tenido 42.375 y 14.125 ¿Les dio lo mismo jóvenes? ¿Me confirman? Sí Ya Ahora yo voy a formar mi polinomio si ustedes se dan cuenta yo ya resolví y me dio A 0 42.375 y A1 14.125 que son efectivamente los mismos que están acá yo voy a ver si es que puedo formar mi polinomio directamente o si no me toca formar en forma manual entonces este cálculo yo le voy a poner en una variable que se llama solución y ahora puedo tener en un vector solución 1 solución 2 entonces sería el primer coeficiente a 0 que vendría a formar este polinomio y vamos a ver si es que puedo ponerle solución 2 por 3 así me estaba saliendo entonces yo voy a formar un polinomio y vamos a ver cómo formamos un polinomio o si no me toca hacerlo únicamente con los coeficientes le voy a poner arroba en x solución 1 más solución 2 punto por x ya entonces si me está saliendo entonces he formado un polinomio yo si lo están viendo es decir mi polinomio tiene la forma de solamente para que vean 42 punto 3 75 más 14 punto 125 x ese sería mi polinomio ya que ahora sí yo puedo evaluarlo a mi polinomio en el valor que ando buscando en ese valor de 2 entonces puedo decirle mi polinomio acá cuando sea igual a 2 miren ha sido 70 punto 625 70 punto 625 sería aquí y les pregunto el valor que acabo de encontrar 70 punto 625 tiene relación está entre 56 punto 5 y 113 pues sí ahí está entonces podemos asegurarnos de que el punto está por aquí mismo en 72 que el método que acabamos de ver no tiene problema entonces yo puedo ver aquí que ese 70 punto 5 es como si tuviéramos una línea recta aquí miren que le he redondeado entonces te he tomado el punto 1 56 punto 7 y el punto 5 cuando la presión es a 113 haciendo una interpolación haciendo una línea recta porque ahorita lo único que hemos encontrado es una línea recta trazo una línea recta y sé que en 2 es 70 punto 6 ese sería lo que acabo de hacer ahora esto de aquí hay que mejorarlo que tal si es que por aquí por ejemplo va una línea curva para hacer una línea curva entonces tendría que mejorar el polinomio es decir un polinomio de grado 2 pero eso vamos a hacer el día de mañana porque ya no avanzamos si ustedes tienen aquí una pregunta y de paso para aprovechar ¿se les formó el polinomio o no? sí ya en caso de que no se les forme el polinomio yo ya sé que tengo aquí la solución ¿cierto? ya yo le puedo poner creo que es la función polival el vector sol porque es un vector sol ¿no? coma y 2 vaya está al revés esto esto hay que darle la inversa no me está cogiendo la sol déjame ver 42 ah ya no ahí ya ya hay que invertirlo a este a este vector ¿por qué? está cogiendo aquí aquí hay que ponerle al revés aquí este es 14.25 aquí es 42 3.75 y a 14.25 lo que yo tengo que hacer esto aquí es este polinomio para poder evaluar polival necesito que el vector esté dado en forma inversa desde la potencia más alta a la más baja entonces esto aquí hay que invertirle vamos a ver si es que podemos invertirle creo que es con el flip ahí sí entonces lo invierto con el flip 14.125 42.35 entonces ahora sí yo voy a decirle polival este es el vector y aquí el valor de 2 y ahí sí entonces ojo que yo tengo que aquí para poder usar polival yo tengo que ponerlo en un vector donde el primer elemento es el elemento de grado mayor en este caso en X y aquí cuadro de 2.35 yo puedo usarlo entonces para evaluar el polinomio en este caso me da 70.625 que es lo que acabamos de ver si ustedes no pueden hacer eso entonces yo tengo que formar un polinomio de esta forma decirle yo quiero que aquí vaya 14.125 que es en X y luego va 42.375 tengo mi polinomio entonces ahora sí uso polival pero mi polinomio que tengo solamente tengo los coeficientes de mi polinomio evaluado en 2 miren 70.625 ahora aprovechando lo típito que nos falta qué pasaría si yo evalúo con este polinomio aquí algún valor que me falta en 7 por ejemplo vamos a ver cómo falla si lo evalúo en 7 miren en 7 es 141.125 vamos a ver si puedo evaluar en 30 miren cuánto salió en 30 466 ¿tiene lógica esto? no porque estamos todavía haciendo una aproximación con una línea recta y además los puntos que tenemos es entre 0 y 1 es decir entre 5 atmósferas entre 1 y 5 atmósferas si quisiéramos encontrar un punto para 30 entonces tendríamos que usar el punto 2 y el punto 3 y eso es justamente el deber que vamos a hacer para mañana y mañana le pregunto a cualquiera a ver cómo les ha ido cuál es el polinomio que formaron entre el punto 2 y el punto 3 ¿alguna pregunta por favor? ¿alguna pregunta? entonces queda pendiente toma los puntos 2 y 3 para poder encontrar la temperatura cuando la presión sea de 30 solo lo hacen en su cuadernito porque yo mañana les puedo preguntar bien ¿alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer? ¿y cómo hacerlo en octavo también igual? en octavo claro que cómo hacerlo en octavo tienen que resolver el sistema de ecuaciones en octavo lo que yo quiero es que formen el sistema de ecuaciones porque el sistema de ecuaciones ustedes en el examen tienen que ver cómo forman el sistema de ecuaciones porque si ustedes toman el punto 2 y el 3 tienen que formar un sistema de ecuaciones ¿estamos? ya hay muy bien entonces vamos a correr el día lunes la asistencia estamos con 15 estudiantes ya voy a dejar de grabar ingeniero disculpe compañero César y Franz se les fue la luz en el barrio donde viven entonces dijo que le de habitando ya Franz Franz estamos con 16 estamos con 15 me faltan me faltan 3 a ver Diana está presente patricio benítez presente ingeniero davy presente ingeniero ángel ángel capa ryan presente ingeniero carlos carlos andrés cuenca presente maría y anabel presente france dicen que si está joseley joseley jackson presente carla presente ingeniero bayron presente albert presente mario rellana presente ingeniero césar césar ortega compañero también adaluz joseo ortega presente ingeniero leonardo paredes presente ingeniero cisa cisa si la vi por ahí y víctor rojas víctor rojas ángel ángel capa víctor rojas ya entonces jóvenes mañana continuamos dios mediante cuídense mucho un abrazo para todos gracias pasen bien pasen bien gracias